¡Ay, amor! ¡Amor! Solo falta que tú me desprecias, solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron, cuánto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como a todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Me mata sabor, me mata No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como a todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas